Hola amiga, hoy te traigo una oferta especial con productos para tu lavandería que no puedes rechazar. Estos productos los utilizamos cotidianamente. Estos productos los utilizamos cotidianamente. Bueno, pues te muestro los productos que tenemos en el paquete que es especialmente para ti, para tu lavandería. En el paquete incluimos lo que son los ganchos muy resistentes. Estos ganchos son de plástico y el paquete contiene 10 ganchos. Y también tenemos lo que son los ganchos para el bebo y los ganchos que son para la beba. En dado caso de que tú no necesites ganchos infantiles porque no tienes bebé, no tienes un bebé, pues te podemos incluir otro paquete de ganchos en el paquete. Como tú puedes ver, nosotros tenemos muy buenas opciones para ti. Bueno, te incluimos también lo que es un cloro, te incluimos lo que es el champú para ropa de color, te incluimos un suavizante para tus telas, para tus prendas y te incluimos un champú para ropa de color. Estos productos no tienen que tener una marca especial para que le den efectividad a tu prenda. No, 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 para nada. Estos productos son muy efectivos y te lavan perfectamente tus prendas. También tenemos en nuestro paquete horquillas. Tú sabes que las horquillas son siempre bien necesarias para nosotros para tenerlas en el tendedero. Tú sabes que lavamos los calcetines y ¡ay! anda el voladero de calcetines. Bueno, con estas horquillas se te quita el problema. Y tienen un diseño especial porque estas horquillas, has de cuenta que tienen una argolla que hace presión perfecta para que cuelgues tus prendas. En el paquete también tenemos este cepillo, que este cepillo se le llama tipo plancha. Lo puedes utilizar perfectamente para tallar tus pantalones de mezclilla si son muy manchados o también los cuellos de tu camisa o también los puños de la camisa de tu esposo. Como puedes ver, mira, chirrín, 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 está súper padre. También tenemos un lazo. Este lazo está súper fabuloso. ¿Por qué? Porque tiene el grosor necesario, está súper resistente y es para que tú aquí cuelgues tus prendas de ropa. Tenemos también lo que es una repisa. Una repisa para que tú acomodes todos tus productos que tienes en tu lavandería y no anda el regadero. Como puedes ver, está súper padre, es fácil de armar porque se puede separar y al momento de armarla pues le das más altura. O bien si tú la quieres tener en dos piezas, este producto, pues lo puedes colocar en dos piezas, ¿verdad? A mí me gusta más así. ¿Por qué? Porque puedes colocar todo lo que tú quieras en tu lavandería, organizar tus ganchos, que son súper necesarios. Ya ves que siempre andamos batallando con los ganchos, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pues tenemos que subir, correr allá al cuarto, a bajar, que andar aquí sacándolos del clóset, ¿verdad? Y también en nuestro paquete súper fabuloso, ¿qué crees? Tenemos un cesto para la ropa. ¿Ves? Súper práctico, el tamaño ideal porque lo puedes tener en tu recámara o también lo puedes tener en la lavandería o subir y bajar la ropa que ya lavaste. Está súper padre porque es acanalado, no guarda olores, es resistente y su tamaño es ideal para que tus prendas siempre las tengas ordenadas y no ande el tiradero y los calcetines en el cuarto, etcétera, etcétera. Como puedes ver, este paquete está súper, pero súper fabuloso. ¿Qué crees? Te voy a dar el precio, el súper preciazo. Ni te la vas a creer o vas a ver. Ahorita te tenemos el precio de 638 pesos que tú lo puedes conseguir en el mercado, eso es lo que te sale, pero nuestra súper oferta te sale en 400 pesos. ¿Verdad? ¿Qué ridículo? Porque en cualquier salidita, en cualquier cenita te gastas este dinero. Entonces, el precio de nuestra súper oferta es de 407 pesos. Es una oferta que no puedes rechazar. ¿Te gusta? No dudes en llamarnos. El teléfono a donde nos puedes marcar es el 2558 8055 o nos puedes mandar un WhatsApp al teléfono 8123 908090. Y también tenemos el Face, no dudes en comunicarnos, comunicarte con nosotros. El Face, tú nos puedes localizar, vengan las ofertas. Estamos en el Face, vengan las ofertas. Llama, te atenderemos con mucho gusto. Y no dudes en llamar porque los paquetes se agotan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!